El Tercero de los Calcaños Eric Loomis robó un auto en Wisconsin, en Estados Unidos. Eric Loomis robó un auto en Wisconsin, en Estados Unidos, y después vio un control policial, y entonces trató de esquivar ese control policial, Eric Loomis, en su auto robado en Wisconsin. Nada. Robó, huyó y lo pescaron, podríamos decir, y, como corresponde, fue llevado ante la justicia. Pero es que aquí que la Corte, en abril de 2016, lo condenó a seis años de prisión, lo cual hasta ahí no parece demasiado extraño. Lo que sí es que esa condena fue sugerida por una inteligencia artificial. ¿Cómo? Sí, sí. Eric Loomis, el que robó un auto en Wisconsin y trató de esquivar un control policial, fue condenado a seis años por una máquina de inteligencia artificial. Obviamente el acusado pidió conocer los fundamentos, en particular el algoritmo, pero el juez consideró que lo importante es lo que dice la inteligencia artificial y no cómo está hecha. Así que Eric Loomis se fue tras las rejas. Lo que pasa es que algunos curiosos, de los que nunca faltan, fueron a ver un poco esta inteligencia artificial que era desarrollada por la firma North Point y se dio cuenta que esta inteligencia artificial estaba preparada para tomar las estadísticas de los presos en Estados Unidos, los crímenes, y sobre esa base tomar decisiones. Pero claro, las estadísticas lo que muestran es que la probabilidad de reincidencia de las personas de color, de los afroamericanos, de los negros, es el doble que la de los blancos. Entonces, y no por una cuestión de piel, sino porque son más pobres. Ah, pero como la inteligencia artificial tomó ese dato y dijo, este es un afroamericano, por lo tanto tiene el doble de probabilidad de reincidir, por lo tanto debe ser condenado a más tiempo. Estos curiosos también analizaron 7.000 arrestos ocurridos en el estado de Florida entre 2013 y 2014 y vio, comprobó, los prejuicios raciales que tenía esta inteligencia artificial. Entonces, es acá donde uno dice, por ejemplo, el GPS, que es la inteligencia artificial más cercana al que tenemos, que es sobre la base de los datos que recolecta, que ofrece la mejor ruta. Pero realmente, a veces, se olvida que hay un baldío, o que la calle está cortada, o que es un carrejón sin salida. Y posiblemente, la inteligencia artificial como está hoy, no sea otra cosa que el discurso de la clase dominante. Santificado, legitimado, porque va a una caja negra, donde hay un algoritmo, que nos dice qué hacer. Esto nos retrotará las conductas religiosas más antiguas del ser humano. Pero reproduce, en todo caso, las dominaciones, las relaciones de dominación, preexistentes en la sociedad. No hay una inteligencia artificial que cual deus ex máquina surja de los cielos y nos diga que las cosas son así, guasá. De hecho, la empresa de Mark Zuckerberg tuvo que desactivar una investigación de inteligencia artificial porque dos computadoras ya habían inventado un lenguaje propio. Claro, en la programación se habían olvidado que había que hacerlo en inglés. Entonces, no es algo inodoro, incoloro, insípido la inteligencia artificial. Depende de quién la cargue, depende de quién la construya. El método determina el resultado. Y, como en el caso de esta de esta inteligencia artificial que condena más a los negros porque hay más negros en las cárceles, o que sin duda pensará que los hispanos pueden cometer más delitos sexuales porque tienen reputación de tener la sangre caliente, lo que encontramos es una gigantesca máquina de reproducción. de reproducción económica, política, social y cultural. Hablábamos de la falta de discernimiento, la incapacidad de tener ironía, la posibilidad de restituir o de crear cosas que no son, pero se ven como ciertas. Ver para creer, bueno, eso ya no es más así. Por lo tanto, sería importante que nuestros científicos, nuestros investigadores, le echen una mirada a esta inteligencia artificial. no vaya a ser precisamente que sea una nueva cadena que, como la deuda, nos ate, aunque sea con la forma de algoritmos. Por eso, en el excelente volante que José Albornoz hizo para este programa, pusimos liberación o dependencia. Porque sigue siendo la disyuntiva fundamental de la Argentina. Hasta que no consigamos la liberación, deberemos lidiar con la dependencia. Todo lo demás, más que novedad, es olvido del pasado. Pero bueno, si esta inteligencia artificial propugna la reproducción en el tiempo de la dependencia, entonces también habrá que usarla para liberación o simplemente liberarnos de ella. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!